Hola, hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero ya van así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, como saben y como ya les he prometido hace algún tiempo, pues hoy les traigo un sorteo. Bueno, este sorteo es un poquito diferente. Las reglas como siempre van a ser las mismas, pero va a cambiar algunas cositas. Así que si es que quieren ver de qué se trata este sorteo y qué cositas les voy a regalar, sigan viendo. Y bueno, mis amores, las cositas que les voy a regalar las voy a ir posteando por las diferentes secciones o partes de aquí del video. Algunas de ellas son como brochas, son paletitas de maquillaje. Y bueno, algunas pueden ir cambiando porque todavía, todavía no las he escogido todas. Pero este sorteo, como les dije al principio, va a ser un poco diferente porque el regalo les va a llegar mediante o directamente desde la compañía a la que voy a pedir su regalo. Y por eso es muy, muy, muy importante que sigan las reglas tal como yo las voy a poner. Pero también es muy importante que recuerden que si ustedes no cumplen alguna de las reglas, cuando yo elija la ganadora, pues tengo que volver a elegir. Si es que dado el caso a la persona que elegí, no ha cumplido las reglas tal y cual. Este, están mencionadas. Les voy a ir posteando mientras les voy a ir dejando las reglas del sorteo. Así que estén muy, muy, muy pendientes de las imágenes que van a salir para que ustedes puedan escoger cada regalo que ustedes quieren. Este, va a ser un regalo por ganadora o por persona. No puedes escoger la misma persona dos o tres, este, cositas. Así que vamos a ver cuáles son las reglas de este sorteo. Bueno, mis amores, primero, antes de decirles las reglas, quiero que sepan que este sorteo es totalmente internacional. Que eso es lo que me gusta. Porque cualquier amoshi de cualquier parte del mundo puede ganar cada cosita que es las que están apareciendo por aquí. Yo sé que no son tan guau, pero a veces sí nos sirven. Déjenme, les cuento yo que cuando pues empecé a maquinarme hubiese querido ganarme estas cositas porque de verdad sí son muy útiles. Pero bueno, la primera regla obi, obi, obi es estar suscrita a mis dos canales. Que es este, mi canal de belleza o mi canal donde subo challenge, donde subo cositas de maquillaje, etc, etc, etc. Que bueno, el botoncito está aquí abajo. Es súper fácil o aquí abajo. Bueno, con todos los voy a dejar uno aquí para que hagan clic y se suscriban. La segunda regla es estar suscrito a mi canal de vlogs. Que aquí en la parte de abajo hay un link que tú aplastas en una flechita donde se muestran más. Y ahí se va a desplegar una ventana en donde ahí dice este, este es mi canal de vlogs. Y haces clic ahí y te va a llevar directamente a mi canal de vlogs. Pero no te preocupes que al final del video te voy a dejar también un link chiquitito como una foto. Aquí para que tú hagas solo clic y este link te lleva directamente a mi canal de vlogs. Y te suscribas a mi canal de vlogs. Para yo saber que ustedes están suscritas a mis canales deben dejar sus suscripciones en cada uno de sus canales a la vista. No pongan privado porque cuando yo vaya a elegir a la ganadora tengo que ir a sus canales y verificar que ustedes están suscritas obviamente a mis dos canales. Es que es súper, súper, súper fácil. También si es que ustedes quieren tener más posibilidades de ganar o que yo esté más pendiente de que participaron o de que están pendientes de mí. Vayan y síganme en mi Instagram, en mi Snapchat, en mi Twitter y en mi Facebook. Y también déjenme comentarios ahí que están participando y todas esas cositas. La tercera regla es que abajo de este video ustedes me pongan su nombre, de dónde me están viendo, desde hace cuánto tiempo me dieron, qué video fue el que les gustó y por qué llegaron aquí a mi canal. No se olviden que si son menores de edad, tienen que avisar a sus papis en el caso de resultar ganadoras de que les va a llegar un paquetito o un regalito a sus casas para que ellos no se preocupen. Y mis amores, la cuarta regla es darle like a este video y compartirlo en cualquier red social. Cuando ustedes lo compartan, agreguen dónde lo compartieron en su comentario, dónde pusieron su nombre, dónde pusieron su edad, de dónde me ven y el comentario de qué video les gustó en mi canal. O por qué están aquí, van a poner Karen, yo compartí este video en Facebook, yo compartí este video en Twitter, yo compartí este video en Instagram o donde ustedes quieran. Pues en Instagram ustedes saben que hoy no se puede compartir videos, pero sí pueden compartir el post de la foto de este video, obviamente. Hoy yo voy a postear una foto en Instagram que va a ser referencia a este sorteo y ustedes simplemente tienen que dar Scream. Scream es capturar la pantalla y van a poner la foto en su Instagram y vamos a utilizar esta vez el hashtag vamos a los 10 mil. Esa es la meta, vamos a llegar a los 10 mil y cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores, yo les tengo un story time que me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues en mi en vivo me lo pidieron y hay una moshi que ya por ahí, por ahí, por ahí, este va sabiendo más o menos de qué se trata este story time. Así que, mis amores, eso es todo, todo lo que ustedes tienen que hacer para participar. Y como les dije, ustedes se van a preguntar, pero Karen, no tienes las cosas, cómo haces un sordeo si no muestras las cosas y así, y las estás mostrando solamente por fotos, bla, bla, bla. El problema es el siguiente. Lo que pasa es que de aquí de los Estados Unidos a ciertos países no se pueden enviar ciertas cosas, pero si yo los compro y los envío con su dirección, Obi les va a llegar. Así que, que creen todas las cositas que fueron viendo en este video, lo único que ustedes tienen que hacer es agregarme a me gustaron las brochas rosadas o me gustó el set de sombras, yo que sé, marrones o así. De las cositas que ustedes fueron viendo a lo largo de este video. Pueden escoger una sola cosa, un solo regalo. Y si es que a ustedes les gustó, pues ustedes solamente déjenme en los comentarios todo el contexto que les mencioné anteriormente. Más, yo me quiero ganar la paleta de sombras, yo me quiero ganar el set de brochas o cualquier cosita que ustedes vieron aquí. Así, este, a mí me sale mucho más fácil enviar sus cosas y les va a llegar a la puerta de su casa. Y eso ha sido todo, mis amores, por el video de hoy. Como saben, es una forma de agradecerles a todos ustedes las que me siguen, las que me dan ese apoyo, las que siempre están aquí conmigo. Y qué más les puedo decir, no se olviden de darle like a este video, me haría muy, muy, muy feliz si lo hacen. Compártelo con la persona que tú quieras, con tu vecino, tu primo, con quien quieras, para que también él sepa que, pues, puede ganarse cualquier cosita de las que hoy mostré aquí. Y, este, no te olvides de pasar por mi canal de vlogs, también coméntame y dime, este, que estás participando y qué videos te gustaría ver. Y bueno, mis amores, como les dije, no se olviden que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, también donde pueden seguirme. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si tienen algún comentario o sugerencia, aquí abajo en la cajita de, eh, aquí abajo, en la cajita, no, aquí abajo, en los comentarios, me pueden dejar lo que ustedes quieran, saludos y todo lo demás. Y antes de acabar este video, quiero mandar un saludo a Dana, este, ella siempre está súper pendiente de mí también. Quiero mandar un saludo a Olga, también quiero mandar un saludo a Agly. Muchísimas gracias, mis amores, por estar pendientes de mí. Y bueno, ahora sí, me voy. Mil gracias por verme y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.